La Universidad de Chile es la primera casa de estudio del país por antigüedad, por su gran peso intelectual y el rol trascendental que ha jugado en las transformaciones de Chile. La Universidad de Chile es la mejor en calidad. Y entiendo por calidad, primero, que es la universidad que alberga más áreas del conocimiento y segundo, el nivel en que realiza sus investigaciones. La Universidad de Chile es la primera, creo yo, en la enorme diversidad política que acoge diversos pensamientos, posturas políticas, religiosas. Es una universidad diversa, plural, donde todos caben y donde nadie sobra. La Universidad de Chile es primera en formar estudiantes críticos que ponen su conocimiento al servicio de transformaciones sociales. Es la universidad que nos hace sentir orgullosos de ser todos chilenos y que ha significado un tremendo avance en su historia en equidad y justicia social. La Universidad de Chile es primera en el rigor que aplica en su educación para formar artistas críticos y propositivos para una nueva sociedad. La Universidad de Chile es primera fundamentalmente en creación de conocimiento. Y lo digo porque efectivamente el factor conocimiento, no solo como acervo de la sociedad, sino que además como factor productivo, se potencia en la pluralidad y en la colaboración. Es primera en la formación de grandes líderes de este país, como han sido presidentes, premios nacionales, premios nobeles y de larga tradición histórica. La Universidad de Chile es la primera universidad en prestigio de este país. Y no solamente prestigio en Chile, sino que prestigio fuera del país. La Universidad de Chile es primera en algo que es más intangible todavía y que es en la manera en la cual los profesionales que egresan de la Universidad de Chile se vinculan con el país. La Universidad de Chile, prácticamente no solo en el gobierno, en la empresa, en todas las actividades nacionales, siempre ha sido líder con sus profesionales. Esta gran fractura que se vive en Chile, entre la sociedad en general y las instituciones políticas y sus dirigentes, ¿qué es mejor para tender puentes en esta gran fractura que el pensamiento de la Universidad de Chile? Estoy segura que a partir del desarrollo institucional, académico y de investigación que la Casa de Bello ha alcanzado, va a ser capaz de responder a desafíos en épocas en que los avances científicos y tecnológicos son a una velocidad nunca antes vista, pero sé que con la calidad de la Casa de Bello sabrá responder a estos desafíos. Universidad de Chile, la primera universidad del país. Universidad de Chile Universidad de Chile, la primera universidad de Chile, la segunda universidad de Chile, Gracias.